En la mañana de este jueves, miembros de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, directores de planteles escolares, alumnos y sus respectivos padres, realizaron un piquete en esta ciudad, exigiendo a las autoridades del Ministerio de Educación el acondicionamiento de diferentes escuelas. Los padres, las madres, los estudiantes que viven en condiciones infrahumanas, día a día recibiendo docencia, hoy hay una pequeña muestra también junto a nosotros para expresarle al señor ministro, vía dirección regional, que nosotros queremos que se resuelva, que no queremos el bla 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 de siempre, que con hechos y soluciones a las problemáticas educativas. Juan Esteves Abreu, dirigente del ADP de la Comunidad del Cercado en Los Bracitos, describe la situación de las escuelas, las cuales, de acuerdo con sus declaraciones, representan un peligro para los estudiantes. Está el caso de la escuela Eusebio Amansuerto de la Comunidad de Cuevas, con cinco años y una problemática verdaderamente increíble. Eso es pasmático. Ahí las varillas están fuera, no hay baños. Está el caso también de la construcción de la escuela Eusebio Amansuerto de la Comunidad de Cuevas Rivas, la ampliación de lo que es el liceo secundario del Cercado. O sea, es una zona que tiene bastantes problemas, que ya hace años que son promesas hechas y no se han cumplido. Versión que es corroborada por una de las madres de los alumnos, quien advierte, están dispuestos a salir a las calles hasta tanto no se le dé solución a la problemática. Y nosotros estamos, los que estamos, los padres de familia, aterrados, porque cuando viene a haber lo que llega es una mala noticia a nuestra casa, porque en esta escuela que está en construcción, lo que hay es mucha varilla, muchas flechas, hay mucho de todo. Los padres de familia tenemos que sacar momentos para ir a salir a recoger potes para entrarle a la varilla, porque cuando viene a haber un niño de esos, lo que nos llega a nosotros es una mala noticia. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.